Pero contame, Leo, de una noticia del día que tiene que ver con un escándalo en Salta con los Teruel. A ver, los Teruel es una cosa que viene con mucho dolor de cabeza, no más allá de la denuncia que hay en su momento muy dura contra la doctora Teruel. Vamos a meternos con Quique Teruel, porque lo acusan de haber participado en una fiesta clandestina, en la cual se juntó casi 100 personas con un ticket de 600 pesos, alcohol, bebidas. Y una mujer lo que denuncia es que no dejaron ingresar a su hijo, o su hijo ingresó y vivió una situación violenta, en la cual le pegaron hasta desfigurarle el rostro, y esta mujer decidió ir a la justicia y denunciarlo directamente a Quique Teruel, quien obviamente hoy dijo que es una campanilla de prestigio. Esperá, 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 frena, 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 va lento, contaste todo junto, frena. Es decir, por un lado hay una señora que dice que estuvo en la fiesta su hijo, que es vecina de Quique Teruel, que su hijo estuvo en esta fiesta, que lo sacaron a golpes, en lo que sería una golpiza en Manada, como fue la golpiza lamentable de Fernando Baezosa, en grupo en Manada. Esta mujer presenta la denuncia contra Teruel como padre de este hijo, que por lo que yo sé no es menor. Así que la denuncia tiene que ir al hijo, no al padre, simplemente que esto fue en la casa, que los Teruel tienen al lado un cerro en Salta, que es una casa inmensa, con vista ahí a la vez esa natural y todo el tema. Por otro lado, habló Quique Teruel desmintiendo a esta mujer, porque la mujer decía que es una fiesta, cobraron 600 pesos la entrada y lo demás. ¿Qué dijo Quique Teruel, Leo? Sí, Quique Teruel obviamente me enteró por ustedes, cuando le consultaron los diferentes colegas, no estaba noticiado de esto, tampoco fui notificado por la justicia, y no tengo mucho más para decir, fue parte de los testimonios, pero la realidad es que esta mujer se levanta a la mañana, va a la pieza de su hijo, lo levanta como cualquier día y cuando lo ve lo encuentra con el rostro desfigurado, el chico le cuenta, le explica la situación y ahí es donde esta mujer decide acudir a la justicia. Obviamente que los padres muchas veces no pueden responder por sus hijos o directamente no saben qué hacen sus hijos, pero es otra mancha más para los Teruel y van sumando varias. Sí, el tema es que por un lado, según Quique Teruel, bueno, se ha creado toda una cosa en su contra, en Salta, y por otro lado lo que él dice es que no era una fiesta en que cobraban entrada, que no había tanta gente, que había menos de la que se dice, no 600, no 100 personas, sino mucho menos, y que este chico habría agredido a alguien y por eso lo sacaron de la fiesta. Evidentemente esto queda en manos de la justicia, vamos a ver qué es lo que dice finalmente la justicia. En cuanto al otro hijo de Quique, que tuvo la denuncia de una chica y lo demás, es otro tema, abuso, ese chico está detenido, todavía detenido. Sí, Leo. Sí, el autor sigue detenido, y hay que aclarar una cosa, obviamente, cuando ya más de 10 personas en una fiesta, ya deja de ser algo legal, porque recordemos que el máximo permitido son 10 personas. No, no, no se ensalta, no se ensalta, pero de todos modos, bueno, te digo que hay que esperar a ver qué dice la justicia, porque ahora es como una denuncia contra otra, y veremos qué es lo que pasa. Bueno, nos metemos en el caso del tema de Masterchef.